Ves que se levanta solo? Trompada hasta que salga la zona, hasta que sangre la mano loco 145 Trompada hasta que salga Si Sangre en los huesos Están las 9 porque después no puedo hacer ruido Son las 9 Te van a quejar de la meditación Y Kari te va a decir No! Que linda el trompado Se aguchon vieja Se aguchon Se aguchon 1 3 Buah! Sonro linda eh? Miren ese audio como hace 147 Jajaja El audio no sale Debe sonar re lindo boludo el estreno ¡Limooo! Si, pero le está todo fumado al bicicleta Mal, Ney si te haría en planta alta, olvidate No, en verano no se puede jugar En verano vas a ir a trabajar al mar del sur Le vamos a dar vacaciones ¿No? Este no se quejá en otro mundo el que saca lo de esta oh koala que se es koala? el señor licenciado? este es koala pam claro es koala te ahorras de real puncher no 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 cuando se los macho que terminó? ooooooh moroco ritmiss moroco esta re ritmiss igual moroco va a jugar con nosotros al rangaro esta re bicho mirá todo lo que hago para que se separe hace reviva la pila me pongo a jugar con el rangaro para que se separe ya estamos arriba de los 140 el pantalon le hago la de maxima voy a jugar el cerrón del baño el pantalon 125 147 147 147 148 148 148 158 159 159 159 159 159 159 159 159 159 De pie a abajo la concha, viste la puta que me parió Porque se corrió el círculo La piña de Jack Lo que pasa es que no me puedo deslizar para la de Jack Esta va con cargas No hay que pegarle la de bole, la de béisbol La de béisbol va con más piña Bueno, yo voy para casa Cuánto una más pichu dale? Una más pichu dale, que débil Mirá te dejé, hay más duelo ahora Ahora vamos a poder hacer más Para el bole Ya se trancó la mesa La verde El botón Hay dos botones Quedó reafirmada la La verde Quedó reafir